Música Bueno, Casa y Ciudad es un organismo civil fundado para dar asistencia técnica a los grupos sociales comunitarios en materia de vivienda, en materia de equipamientos y espacios comunitarios y también de ejercicios de diseño urbano y planeamiento urbano. Si yo menciono esto, podríamos entonces pensar que no solo se trata de un ejercicio técnico por ser técnico, sino que entrar en contacto con los grupos sociales implica seguramente procesos de enseñanza-aprendizaje con estos mismos grupos. Entonces la filosofía de manera central implica reconocer una comunidad, reconocer que esta comunidad requiere de una información y una capacitación, para posteriormente tomar decisiones, las decisiones que tienen que ver con su núcleo espacial, pero también las decisiones que implican un proyecto, un proyecto de diseño habitacional, un proyecto de espacio público. Eso hacemos. Bueno, yo creo que hablar de investigación a un nivel de licenciatura para la carrera de arquitectura son circunstancias que pueden ser confusas. Es común que un arquitecto se llene de información, pero no tiene la formación necesaria para saber qué de toda esa información es la más importante, cómo la tiene que organizar, qué estructura tiene que tener, qué es lo importante y qué es lo no importante, y lo más destacado es qué de todo eso que haya juntado como información me es útil para un proyecto. Ese proceso, que es un largo proceso, que hay otras licenciaturas que pasan años desarrollando esa habilidad, es una habilidad que no está calculada en el ámbito de una licenciatura como la arquitectura. Entonces, es un tema, me parece delicado y de mucha responsabilidad, por lo cual a lo mejor, o por lo menos la manera en que yo lo resuelvo, es poder clarificar a los estudiantes algunos procesos que nos lleven a la identificación de información para que me sea útil. Y entonces, capaz que es una manera pragmática de buscar información que de ninguna manera es investigación. Bueno, yo tendría muchas, yo he escuchado hablar durante muchos años de las Bienales de Arquitectura, capaz que deberíamos de estar aprovechando todos los recursos de comunicación digital que hoy nos permiten comunicarnos en breves instantes por todo el mundo. Los utilizaría más para comunicar los esfuerzos que viene haciendo la Bienal, llegar a más gente, poder tener, prever que estudiantes de otros países y de otras latitudes desde ya comiencen en un proceso de ahorro para acompañarlos, garantizar que profesores de todas las universidades en América Latina puedan presentar propuestas, proyectos, asistir a las conferencias y por supuesto también jóvenes profesionales. Yo creo que sí, personalmente algo me ha llamado mucho la atención de esta Bienal es la presencia de tantos jóvenes dispuestos a estar aquí, dispuestos con su energía, creyendo en lo que están haciendo, sintiéndose parte de un equipo. Esa parte me parece que es muy importante que se conozca en otros lados para que otros también se sientan convocados.